Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, espero que bien. Lo que muchos me comentaban cuando entregué las notas de los exámenes es el día del recuperatorio. El día del recuperatorio le decía que, bueno, lo vamos a charlar un poquito en la clase de hoy y ver qué es lo que más le conviene, cuál es la fecha que más le conviene a ustedes rendir. Lo que no me fijé y no me acuerdo de momento es cuántos hay para recuperar. No tengo el número. No sé si tienen alguna opinión en particular, una fecha que les convenga a ustedes. ¿Profe? Sí. ¿Se acuerda? Yo lo hablé por el día del examen que había faltado porque tenía turno en el médico. En ese caso, ¿yo tendría que rendir el día del recuperatorio o en otra ocasión? Sí, usted tiene que unirse al grupo que rinde el recuperatorio. ¿Sí? Y según cómo le vaya, digamos, los que tienen justificado, ¿no es cierto? Si le va bien, bueno, tomamos esa nota. Si le llega a ir mal, ya le propondría un recuperatorio para usted en la clase y usted va a rendir el examen cuando estamos en la clase y usted rinde el examen recuperatorio. Sí, pero en principio, digamos, tendría que unirse al grupo que rinde el recuperatorio. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga por ahí por hacer? ¿Dudas con respecto al examen, con respecto a las clases? ¿Sí? Mientras se siguen conectando el resto de los chicos, ya tenemos 35. Lo que podríamos hacer y convenir con el otro profe, que está también ayudante alumno, es que traten de ustedes de sacarse dudas sobre los que más han tenido problemas. Y me olvidé de traerlo, a ver si lo tengo por acá. Pero más o menos yo hice un apunte sobre lo que hubo más mayores problemas en el examen. Y yo creo que está orientado más a la parte de las resoluciones de ejercicios combinados. Más que nada. Resolución de ejercicios combinados, por un lado, que es lo que más se falló. ¿Sí? Y por otro lado, digamos, un poquito menos, ya sería lo que es racionalización, y también un poco aplicación de propiedades del logaritmo. ¿Sí? Que tendría que reforzar esos temas. Yo le pasaré ejercicio y a ver cómo lo arreglamos con el ayudante alumno que tenemos para que entren a las clases de él y se saquen las dudas que tienen las mayores dudas que tengan con respecto a esos temas. ¿Sí? Aplicación de propiedades, resolución de ejercicios combinados. ¿Sí? Y yo diría que el próximo lunes el próximo lunes sería una fecha tentativa para el examen recuperatorio. Dejando el fin de semana para que hagan repaso, para que tengan tiempo de ejercitarse y poder presentarse al examen el próximo lunes sería, en principio, el próximo recuperatorio. ¿Sí? Profe, disculpe, el lunes que viene también tenemos clases de las 6 a las 8, ¿no? En el mismo horario, de 6 a 8. Porque yo ahí empecé la escuela de vuelta. Tengo dos semanas más y salgo a las 6 menos 10. Sí. Así que va. O si el viernes. O el viernes. O para el lunes ya quedan las vellas. El lunes a las 20. Digo, para dejar el fin de semana libre para que tengan para repasar. Ah, bueno. Bueno, va. Sí. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien que hacer? ¿Dudas que tengan? Veamos el chat, que lo que hay por acá. Menos mal, yo tengo clase a las... por tres días, dice. Bien. No sé si puedo. ¿En qué fallaron los desaprobados? Bueno, el desaprobado yo no le puedo poner... Yo los pongo el reprobado porque no han llegado al 6. ¿Sí? Ustedes tienen el examen como ha sido el examen real. Lo hemos resuelto en clase. Hemos sacado foto. Lo tienen en el grupo. Al tenerlo en el grupo, ustedes pueden comparar. Por eso dije que hagan ustedes una autoevaluación. Muchos se han autoevaluado y han autoevaluado muy bien. Lo que iba a decir al respecto es que cuando se tomó el examen previo, ¿sí? Que se fue el parcialito, también hayan demostrado mucho tener muy buenos conceptos. Otros medianamente y otros no tanto. O sea, en la forma como cada uno trabaja en clase y viene también cumpliendo, preguntando, lo tengo en cuenta para el concepto. Porque muchas veces muchos han tenido fallas muy elementales, digamos, por ahí, simples. Y digo, yo he considerado el concepto de cada uno y cómo viene trabajando en la clase y cómo ha rendido ese primer parcial. Si ha sido bueno el rendimiento que viene teniendo, es muy importante. Lo que rendimos es toda la unidad uno del apunte hasta el logaritmo. ¿Es correcto? Pregunta ahí Moreno. ¿Sí? Lo que rendimos fue todo eso. ¿Cuáles serían los temas? Dice, rende al lo respondí y estoy leyendo lo que dice el chat, ¿no? Lucas. Sí, yo los que tienen que recuperar les puse recuperar, ¿sí? Los que tienen que ir al recuperatorio y los que no, les puse la nota de cada uno. Hubo buenas notas, una nota de 10, hubo ningún 9, hubo varios ocho, siete, seis, bueno, y el resto va al recuperatorio. No tengo el número, pero es un número más o menos considerable de lo que va al recuperatorio. No tengo acá la cantidad, pero está como un 40%, seguro. bueno, si no hay más dudas, preguntas, es importante que vengan a las clases que da el ayudante, ¿sí? y Daniel, porque él les va a sacar de duda de todos los ejercicios que hemos resuelto, hay muchos que tienen conceptos equivocados de erradicación que muchos han puesto justamente en ese ejercicio la raíz de 9 al cuadrado más la raíz de 12 al cuadrado han simplificado ahí, o sea, eso es un error permiso voy a prender la luz la raíz cuando se trata de la raíz de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado esta situación algebraica ¿cómo hay que resolver eso? ¿qué resultado da esto? Muchos hicieron esto tacharon la raíz con cada uno del cuadrado igual 12 y 9 21 ¿sí? y eso es tan mal ¿sí? eso está mal ¿por qué está mal? ¿es correcto simplificar? no, porque es una suma se simplificaría si fuera un producto o una división si esto fuera un producto o una división correcto como dice la compañera ahí si fuera raíz de 9 al cuadrado por 12 al cuadrado sí está bien ¿por qué? porque es distributivo por respecto al producto yo lo distribuyo ¿ven? entonces ya hice puede ser la propiedad distributiva del producto y sí eso es lógico simplificar y decir bueno este cuadrado se va con este cuadrado ¿cuánto es el cuadrado? y esto sí cuando es producto ¿sí? se multiplica 9 por 2 ¿sí? con el resultado final 12 por 9 por 12 por 9 9 por 12 porque se simplificó eso ¿sí? y 12 por 9 ¿cuánto es? 12 por 9 9 por 2 18 9 por 1 9 y 1 10 el resultado de esto son 10 108 eso es lo correcto cuando es producto o cuando es división pero cuando es suma o resta no se puede cancelar el cuadrado bueno el tema que nos ocupa hoy la segunda unidad es expresiones algebraicas expresiones algebraicas ¿sí? que dentro de las expresiones algebraicas nos ocupamos de las expresiones algebraicas enteras si si han leído algo en el apunte y es bueno que vayan anticipando la previa lectura en el apunte para que vayan sabiendo de qué se tratan los próximos temas ya tengo mi apunte pueden irlo leyendo y viendo la introducción esto es un curso acelerado ya lo que están haciendo ustedes clasificación de las expresiones algebraicas y al ser acelerado dicen un poquito más rápido ¿sí? que haya por diciembre noviembre diciembre que hay una oportunidad de un extensivo y al decir extensivo quiere decir que van un poquito más lentos los profes les van explicando bien paso a paso que son expresiones algebraicas enteras ¿sí? acá directamente presentamos el cuadro y dentro de este cuadro está en la página 26 ¿sí? expresiones algebraicas reales expresiones algebraicas racionales y racionales y dentro de las expresiones racionales en el campo tenemos las expresiones algebraicas enteras y las expresiones algebraicas fraccionales ¿sí? nos ocupamos de las enteras en el desarrollo y en el trabajo ¿sí? y ya hablamos de lo que son monomios lo que son polinomios ¿sí? dentro de un polinomio encuentro un polinomio ordenado cuando es un polinomio completo la forma general de expresar un polinomio y ahí entramos un poquito a decir ¿qué es un polinomio? se representa ¿sí? como p de x q de x ¿sí? por ejemplo p de x igual tiene que una parte que es una parte entera una parte literal está formada por letras ¿sí? y vamos a entrar a aprender lo que es suma resta multiplicación y división de polinomios digamos lo que es importante dentro de esto para la resolución de ejercicio y que ustedes tienen que saber para el primer año ¿sí? dentro de todo esto está la suma de polinomios vamos a hablar de suma de polinomios de p de x y q de x ¿sí? la suma de dos polinomios p de x más otro polinomio q de x por ejemplo un polinomio p de x 4x a la cuarta lo representamos ¿sí? con la parte que es un factor que acompaña a una parte literal que sería la variable que es 4 elevado es x elevado a la cuarta menos un medio vamos a empezar por la operación más simple que es la suma de polinomios x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 42 ¿sí? es un polinomio ordenado en forma decreciente en x x a la cuarta x al cubo x cuadrado x a la uno y tenemos el término independiente ¿sí? eso decimos que está ordenado de forma decreciente porque va descreciendo el exponente de la variable 4 3 2 1 0 acá no existe el término independiente ¿sí? si fuese al revés puesto el primer término esto estaría ordenado en forma creciente en x podemos ordenarlo en forma de creciente en x creciente en x si fuera al inverso tomando 1 2 3 4 6 esto es primer término segundo término tercer término cuarto término quinto término decimos que es un monomio cuando tiene un solo término por ejemplo yo digo 4x a la cuarta ese sería un monomio si yo tuviera esta situación sin esto 4x a la cuarta menos un medio de que sería un binomio porque tiene dos términos hasta acá sería un un trinomio trinomio porque tiene tres términos si cuatrinomio si digamos monomio binomio trinomio cuatrinomio de cinco términos seis términos siete términos cinco términos es la forma de de nombrarlos si y es la forma de presentarlos decimos que está ordenado si no si faltaría estaría incompleto incompleto supongase que no esté monomio presente y digo tenemos el polinomio cuatro x a la cuarta más dos x cuadrados menos x menos cuarenta y dos y no existe este término de x al cubo sería el que correspondería que tendría que ir acá para que esté ordenado en forma decreciente decimos que es un polinomio incompleto si si está incompleto yo lo podría completar si lo puedo completar el lugar de poder menos un medio x al cubo yo tengo que completarlo con ceros tengo que poder ¿cómo? 0x 0x al cubo más 0x al cubo yo tendría que completarlo con 0 ¿si? para para que el polinomio esté completo ¿qué eso se hace cuando nosotros tenemos que a ver para los que han entendido y saben polinomio ¿cuándo tenemos que completar un polinomio? cuando está incompleto cuando está incompleto lo completamos ¿pero para qué operación? ¿para la suma la resta la multiplicación o la división? ¿para la suma? ¿para la multiplicación? ¿para la división? ¿por qué aplicamos Ruffini? ¿o no? ¿para la división? ¿por qué aplicamos Ruffini? Ruffini bien ahí hay uno que sale de Ruffini ya para Ruffini hay que completar tiene razón y para dividir tenemos que completar el dividendo sí y el divisor bien hay quienes tienen conocimiento por ahí espero que el resto más o menos haya tenido más o menos haya del secundario digamos que traigamos de base algo de esto o muchos que hayan hecho el extensivo que ya hicieron el extensivo que no le fue bien o no lo han entendido bien a los temas y estamos en el intensivo están ya digamos retomando el tema ya tienen el conocimiento previo por ahí tendrán las dudas más marcadas para que resolvamos en el intensivo y les pueda ya pasar bien al primer año ¿sí? aquello que se están incorporando como nuevo a eso les puede costar un poquito más o le va a costar más y si no lo vieron al tema en el secundario les puede costar porque por eso es importante que lleven estos temas al día ¿sí? la resolución de los pesos que lo lleven al día lo que se enseña en la clase que se lo se lo repase bien en la casa que se vuelvan a hacer los ejercicios en la casa volver a mirar por ahí entramos en YouTube nos da un canal hay muchos muchos resoluciones de ejercicio lugares que pueden ingresar quiere decir bueno profe ingresé acá vi esto que es nuevo en cualquier resolución me interesa que resolvamos tal ejercicio o dentro de la guía si ustedes plantean un ejercicio de la guía los que están propuestos y lo van resolviendo de suma de resta de multiplicación de división ahí van a encontrar dentro de la guía sin ir más lejos si porque ese va a ser el alcance de lo que está en la guía digamos que se va a ser el alcance a la cual se van a pedir la resolución de los ejercicios para el examen si no nos vamos a salir más de eso ese es el alcance que tienen los temas que se tienen que saber de los temas que se explican por eso es importante resolver la guía de ejercicio práctico y muchos están con resultados yo tengo una duda este ¿cuántos exámenes vamos a tener? los exámenes van a ir en función más o menos de lo que cada cómo vamos tomando los temas cómo van recepcionando los temas yo voy viendo cómo van avanzando vamos a hacer un ejercicio práctico de resolución en clase según cómo vamos avanzando hola sí a ver le estoy respondiendo a la pregunta de acuerdo según cómo nosotros vamos avanzando y digo bueno terminamos con la unidad número 2 hacemos la unidad número 3 y rendimos 2 y 3 o rendimos un examen de la 2 y después rendimos el examen de la 3 es trigonometría y queda la 4 y la 5 ¿sí? es funciones y después queda todo lo que es ecuación o sea durante el mes de marzo también va a ser el curso sí las dos primeras semanas son 7 semanas en total por eso lo han extendido dos semanas más por eso es que tenemos un poquito más de tiempo bueno ¿alguno? sí ¿te iba a preguntar algo Córdoba? no sí le había preguntado le estaba preguntando pero pensé que me estaba respondiendo a mí a ver cuál era la pregunta concreta le había preguntado cuántas cuántos exámenes íbamos a tener bueno a eso le contestaba vamos a hacer una evaluación de la unidad 2 y posiblemente otra de las 3 y 4 y las 5 ecuaciones las dejaremos libres como última como 4 evaluaciones vamos a hacer ¿sí? sí bien bueno entonces sería hasta mitad de marzo más o menos ¿verdad? sí ya le voy a dar la fecha concreta yo creo que lo dije ¿alguien tomó nota de eso? yo dije la fecha hasta febrero hasta marzo las dos primeras semanas de marzo considérenlo hasta el 22 creo que sale en el campo sale que hasta el 22 más o menos bueno ahí está hasta el 22 bien gracias entonces tenemos suma, resta, multiplicación y división de polinomios ¿sí? ya tienen que saber lo que es un monóvio que es un solo término de esto lo llamamos monóvio puede ser positivo o negativo y estamos hablando de lo que es suma ¿sí? entonces tenemos que incolumnar la suma es fácil es como sumar dos números nada más que acompañados por el f ¿sí? nada más que tenemos que incolumnar los términos que son semejantes ¿qué significa eso? que uno a continuación de otra va a la suma pero con términos semejantes si yo voy a sumar esto acá P de X más Q de X si le voy a sumar y tengo que incolumnar los términos semejantes y digo el Q de X es 5X al cubo entonces como es X al cubo no lo pongo acá porque aquí está lo que lleva X a la cuarta entonces en esta columna tengo los X al cubo ¿sí? y acá el polinomio es 5X al cubo estos son semejantes porque tienen la misma parte literal X al cubo X al cubo menos 2X a la cuarta menos 2X a la cuarta entonces el menos 2X a la cuarta lo pongo acá menos 2X a la cuarta esto es positivo ¿sí? más 4X más 4X y si es más 4X está incolumnado con lo que tiene X más 4X esto queda libre esto queda libre y esto es un polinomio incompleto 2X a la cuarta más 5X al cubo más 4X ¿sí? es un trinomio y digo yo sume el P de X y el Q de X ¿sí? vamos a sumar si quiero lo puedo completar también si quiero completarlo lo puedo completar con cero pero no hace falta para el sumo ¿sí? y acá digo 4 más menos 2 ¿sí? para sumar 2X a la cuarta sería como 4 menos 2 ¿sí? 4 menos 2 son 2X la cuarta el término en X al cubo este término en X al cubo ¿cuánto sería la parte literal? sería y bueno tengo que hacer menos 1 medio más 5 ¿sí? tengo que hacer menos 1 medio más 5 mínimo común denominador 2 porque esto ya lo aprendí supuestamente en la primera unidad tengo que sacar un mínimo común denominador dividido en 2 de 1 por 1 1 respeto el signo de delante dividido en 1 de 2 por 5 10 más 10 y esto me da 9 medios positivo porque 10 es mayor por lo que tengo tanto acá tengo más 9 medios bajo este menos 1 más 4 menos 1 más 4 ¿cuánto es menos 1 más 4? 3 son 3 positivos más 3X menos 42 este polinomio resulta como suma del polinomio P de X más Q de X me da ese resultado final como un polinomio me suma yo le puedo llamar RX resultado como polinomio de resultados este RX es el resultado de la suma de P de X más Q de X de eso se trata la suma de polinómetros ¿sí? de aprender a sumar la parte literal ¿cuál es qué es lo que tenemos que tener en cuenta para sumar? y para sumar lo que hay que tener en cuenta primero en columnar las partes literal igual ¿sí? y después operamos únicamente con los factores medios así de sencillo y si yo digo bueno el lugar de suma yo quería revisar P de X y me escude los quiero sumar los quiero restar en lugar de sumarlo digo los quiero restar para la resta también se respeta ¿sí? los polinomios semejantes que quedan en columnar semejante significa parte literal igual para en columnar ahora si quiero restar es igual a sumar pero cambiándole el signo ¿sí? al segundo polinomio Q de X o sea si yo voy a poner acá una resta yo esto lo puedo tratar como suma pero le cambio el signo al Q de X lo trato como suma pero al segundo le cambia el signo ¿sí? es como se hace en la resta normalmente ¿cierto? lo dividiendo y sustraemos entonces lo trato como suma pero a este le cambia el signo y ahora si lo trato como suma 4 y 2 son 6 X a la 4 sumo ¿sí? esto y ya me va a dar menos cuánto y bueno ya va a ser menos 1 medio menos 5 de 2 menos 1 menos 10 menos 11 medio menos 11 medio X al cubo menos 1 menos 4 y ahora va a ser menos 1 menos 4 que da menos 5 X el menos 42 bajó y el más 2 X cuadrado ese va a ser el polinomio R de X que va a resultar de la resta entre de la resta entre P de X menos U de X permiso le pongo el tinta al marcador escucho preguntas yo profe si si los de abajo tienen todos signos negativos se le cambia a signos positivos o sea suma si si fueran todos negativos se le cambia a todos positivos si hay algunos que son positivos otros negativos va viendo le cambia el signo contrario a lo que quieran ah bueno profe gracias gracias se ve entendiendo hasta acá no si profe 10 bueno eso es fácil pero porque es fácil y después se hace difícil en la división si yo digo cuando quiero dividir que digo en la división bueno yo quiero dividir 15 dividido en 2 si hago 15 dividido en 2 como se divide esto y de 7 porque 7 por 2 es 14 15 va a 1 ya y cual es la prueba de la división y tiene que multiplicar este es el 15 es el dividido este es el dividido esto es el divisor esto es el cociente y esto es el resto si este es el polinomio dividendo cuando hablamos de polinomio este es el polinomio divisor este es el polinomio cociente y esto es el resto el polinomio del resto si es como una división pero que paso acá digo bueno cual es la prueba de la división la prueba la prueba es 7 por 2 más 1 me tiene que dar 15 7 por 2 más 1 me tiene que dar esto 7 por 2 14 más 1 15 o sea que esa división está bien hecha ¿sí? 7 por 2 14 le sumo el resto me tiene que dar entonces yo digo si a este polinomio dividen los p de x sería todo esto ¿cierto? el p de x le divido el polinomio divisor q de x me da el cociente c de x y acá me da el resto r de x o sea que yo tendría que hacer el polinomio del cociente c de x multiplicarlo por el q de x esto por esto ¿sí? ¿qué hice acá? 7 por 2 hago el cociente por el divisor el cociente por el divisor estoy multiplicando acá el cociente por el divisor pero ya son polinomios esto va a ser todo un polinomio polinomio no va a ser simplemente un número 15 pero son polinomios entonces digo el cociente c de x por q de x a quien le tengo que sumar y le tengo que sumar el 1 pero el 1 es el r de x entonces le tengo que sumar el r de x el resto para que me de como resultado el dividendo me de como resultado el p de x le tengo que sumar el resto para que me de como resultado el dividido entonces fíjense si yo les doy digo bueno yo no le doy podéis sumar restar multiplicar si yo voy al grano directamente y digo bueno yo le voy a pedir una división que me hagan una división ¿por qué? porque en la división interviene la suma la multiplicación ¿la suma de quién? la multiplicación de que es el inconsciente de c de x por c de x yo tengo que multiplicar esto por esto 7 por 2 acá tengo que hacer un producto ¿sí? y tengo que sumar el resto para que me den el dividendo para que hagan una prueba y saber si le ha ido bien o no le ha ido bien a la solución del ejercicio si yo hago una división y saber si esa división está bien tengo que hacer una prueba si la prueba me da 15 me da el volumen porque ahí interviene la suma la resta la multiplicación y la división obviamente estamos dividiendo a lo que me refiero es que todo esto que estamos haciendo nosotros previamente sumar restar y multiplicar es porque la división me va a hacer falta por eso el orden en que se enseñan las matemáticas ¿sí? aprendemos a sumar restar a multiplicar para después dividir porque en la división ahí planteamos todo entra todo está todo en juego ahora si no aprendí a sumar y a restar y multiplicar no voy a aprender a dividir porque no sé multiplicar importante esta es la prueba también cuando hagamos la división de polinomias tenemos que llegar a esto ¿sí? que les acabo de dar allá abajo importante por eso que en el principio hay que aprender bien cada una de las operaciones para que después no nos equivocamos en la división entonces el examen directamente se da a una división no tiene sentido perder tiempo en dar suma resta en multiplicación y no es de ser malo sino que el docente ya se da cuenta si el alumno no sabe si resuelve bien ¿sí? si resuelve bien eso la división quiere decir que el resto lo sabe suma resta cambiamos el segundo valor producto producto vamos por el producto de PDX acá hablamos del producto y vamos con PDX por PDX vamos directamente a los ejercicios más complicaditos ¿sí? eso nada más debe resolver a ver si anote bien si menos 4X al cubo más 2X menos 1 por PDX entonces yo digo hago PDX por PDX hago un producto ¿sí? hacer un producto cuando se trata de una multiplicación de dos polinomios el resultado es otro polinomio que se obtiene sumando los productos parciales ¿sí? sumando los productos parciales que surgen de aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma propiedad distributiva del producto respecto de la suma y reduciendo términos semejados ¿sí? entonces yo digo PDX del producto respecto de la suma ¿sí? es como hacer PDX PDX por QX ¿sí? es como poner todo ese menos 4X al cubo más 2X menos 1 que sería PDX y lo multiplico por QDX 5X al cuadrado más 4X ¿sí? lo puse en línea sobre la misma línea a esto que está por 1 PDX por QDX esto es PDX sí por QDX propiedad distributiva dice del producto con respecto a la suma y la resta ¿sí? son sumas y restas ¿por qué distributiva? porque dice tenemos que distribuir vamos la suma de los productos parciales entonces voy a hacer PDX por QD voy a hacer este PDX este producto de PDX primero lo voy a multiplicar por el primer monomio por 5X al cuadrado o sea que estoy haciendo hasta ahí multiplicando este polinomio todos los términos de esto el segundo término por esto y el tercer término con 5X ¿sí? equivale a eso va a ser menos 4X al cubo más 2X menos 1 multiplicado por 5X al cuadrado eso me va a dar un resultado allá a la derecha después voy a hacer este mismo polinomio pero con el segundo ese mismo polinomio PDX yo ya lo multiplico con 4X o sea menos 4X al cubo más 2X menos 1 multiplicado con 4X y allá voy a tener el resultado a la derecha a la derecha igual de multiplicación de polinomios este es el procedimiento va quedando claro hasta ahí y si queda claro porque estamos hablando de la suma de productos parcial así bien lo dice la definición lo puedo hacer de una sola vez como la si lo puedo hacer si alguien lo aprendió así pero esta forma es como la forma más prolija y ordenada de trabajarlo para llegar al resultado y ahí nos ponen más como para ver para que vean todo total después le saco la fotito y se las paso y no queda claro el primero con el primero y el segundo suma de productos parcial y vamos al primer caso hacemos el primer producto acá primer producto parcial decimos menos por más es menos 4 por 5 20 x al cubo por x al cuadrado a empada y digo x al cubo por x al cuadrado es igual a la misma base y se suman los exponentes ahí aplicamos ya lo que hemos visto en el primer en la primera unidad ponemos la misma base y se suman los exponentes entonces tenemos menos 20 x a la quinta vamos con el segundo 2 por 5 es 10 más por más es más 10 x por x al cuadrado x al cubo x al cubo x al cubo menos 5 porque hay menos 1 por 5 x cuadrado primer producto parcial el segundo el segundo producto parcial va un poquito más rápido así que me ha entendido menos 4x al cubo por 4x ¿cuánto pongo acá? menos 16x a la cuarta muy bien ¿y a dónde voy a ir? en columna de ese menos 16x a la cuarta porque después tengo que sumarlo abajo abajo del 10 bueno entre el 5 entre medio del 5 y el 3 entre medio del 5 de x a la quinta y de aquí al cubo acá está el x a la cuarta ¿sí? entonces esto tendría que a este polinomio el resultado del producto tendría que completarlo completarlo con 0 entonces yo tengo que poner acá más 0x a la cuarta para poder columnarlo con este que tengo acá abajo ¿sí? entonces ¿qué me va a quedar acá? yo tengo más 10x al cubo 10x al cubo para no olvidarme menos 5x cuadrado ¿sí? no me quiero olvidar de eso porque eso es lo que sigue entonces voy a poner acá más 0 x a la cuarta más 10x al cubo menos 5x cuadrado ahora sí yo estoy en condiciones de decir de decir bueno sí 4 por 4 es 16 menos por más es menos y el resultado es menos 16 x al cubo por x es x a la cuarta y pongo acá ese menos 16x a la cuarta el que sigue 8x cuadrado 8x cuadrado más 8x al cuadrado ¿por qué? porque 2 por 4 es 8 x por x y el último menos por más es menos 4x menos 4x fíjense que te quedo solito acá sigue aquí acá quedo solito porque de x cuadrado acá tiene más 0x quedo solito eso ahí sobre y ahora ¿qué se hace? una vez que hago la multiplicación que yo hago la multiplicación de dos números si yo digo 24 por 15 5 por 4 son 20 si 5 por 2 10 y 2 son 12 ya trabajé con el primero que es el primer producto parcial este es el primer producto de 24 por 5 5 por 4 son 20 5 por 2 son 10 y 2 son 12 este es el primer producto parcial que sería este resultado 4 por 1 es 4 y 2 por 1 son 2 esto sería el segundo producto parcial este segundo resultado y después ¿qué tengo que hacer con esto? tengo que sumar ¿si? y yo digo bueno me va a dar 0 4 y 2 son 8 2 y 1 son 3 380 es el resultado de este producto entonces ya tengo los dos resultados de los productos parcial después tengo que sumarlos ¿si? y ahora viene la suma como hemos aprendido recién ya tenemos un columnado los términos semejantes están en el columnado los términos semejantes vamos con el primero no tiene nada más pero queda así queda como resultado menos 20 x a 15 acá quedaron los menos 16 x a la 4 más 10x al cubo cuidado acá que si tengo 2 menos 5 más 8 3x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 4x y este sería el resultado el producto es preguntas dudas o calle para siempre mi pregunta sería profe que QDX puede ir tanto adelante como atrás de la multiplicación ¿verdad? ¿invertiéndolo? me refiero que puede estar antes de PDX porque ahora está después de PDX si el producto es distributivo a veces miro un poquito la cara el producto si es distributivo yo puedo hacer 24 por 15 o 15 por 24 ¿sí? y lo puedo hacer PDX por QDX o QDX por PDX puedo invertir porque es distributivo o sea se puede conmutar es conmutativo no sé si ahí va la pregunta no sé si ahí va la pregunta que me decía ¿quién era Valdivieso? bueno yo puedo haber hecho si al revés esto ¿sí? puedo haber hecho QDX por PDX entonces tengo que multiplicar el primero por los tres y el segundo por los tres y me va a dar esto mismo ¿sí? ¿sí? se puede y va a dar eso mismo ¿sí? suma, resta y multiplicación polinomio se trata igual que la suma y la resta común y la multiplicación común la división también es igual no hay nada extraño sino que acompañan letras como acompañan incógnitas puede ser ¿cierto? o la parte literal puede ser X y Y también pueden aparecer poner X a la quinta y al cuadrado y todos los términos que hay con X a la quinta y al cuadrado que sería igual por la parte literal para poder columnar que se llaman términos semejantes suma, resta, multiplicación y vamos por la división o cociente la división o cociente ahí les pase la foto está clara ya para que lo vayan teniendo en cuenta a cada una de las operaciones división la división dice bueno yo tengo el polinomio P de X para dividir en Q de X 5X a la cuarta menos X al cubo más 2X cuadrado más 0X ya lo estoy ya lo estoy completando más 4 porque lo tengo que completar para poderlo dividir menos X a la quinta más X cuadrado más X tengo tengo que completar y recién a lo que les decía uno es el dividendo el otro es el divisor esto es dividendo esto es divisor este es el polinomio dividendo P de X y este es el Q de X el polinomio divisor antes que nada al hacer una división yo tengo que concentrarme siempre en el polinomio dividendo en el primer término en el primer término del divisor o sea yo tengo que dividir 5X a la cuarta el menos 5X el X a la quinta perdón repito de nuevo tengo que dividir 5X a la cuarta el menos X a la quinta ahí me tengo que concentrar en ese primer paso en hacer 5X a la cuarta un poquito más bajo porque yo creo que la división va a venir por acá vamos a hacer el paso previo como tenemos que dividir como hacemos la división como este 5X a la cuarta tengo que dividirlo el menos X a la quinta a ver parece que lo puedo quemar perdón disculpen hay pú acá hay pú lo tienen al apunte chicos hermanos todos tienen el apunte hermanos se van guiando eso es importante y de paso como hay el polinomio dividiendo uy me quedo sin batería espérate lo voy a enchar ahí estamos y acá tengo las cuentas auxiliares 5X a la cuarta dividido es menos X a la cuarta cuánto da el resultado de la división cuando se divide los exponentes se restan si o sea este me voy a hacer 4 menos 3 siempre el polinomio divisor tiene que ser el grado menor al polinomio diferente si porque estamos viendo expresiones algebraicas enteras tienen que ser números enteros no me da puede dar números fraccionarios del exponente de la variable estamos trabajando por números enteros ahí si entonces yo digo 5 dividido de menos 1 menos 5 X 4 menos 1 4 menos 3 1 o sea que ese menos 5X este menos 5X es el que yo voy a considerar para poner acá en el cociente si este es el cociente si su X y lo vamos obteniendo acá cociente ese es el primer numerito que tenemos en el cociente para multiplicar con los tres términos del divisor y obtener acá el resultado en el dividendo si para después como hacemos la operación de división tenemos que restar acá tenemos que restar hacemos el producto si menos por menos es más más 5 por 1 es 5 5 X por X al cubo X a la cuarta menos por más es menos como esto está completo 5 por 1 es 5 X por X al cuadrado X al cubo menos 5 X al cuadrado con el tercer término menos 5 X por X y ahí tenemos los tres términos que resulta de multiplicar este monobio con este polinomio resulta de este polinomio nuevo y que hacemos en la división después y en la división teníamos que restar dos si si tenemos que restar significa igual que suma si recién lo acabamos de decir la resta yo tengo que hacer igual que la suma nada más que a este polinomio le tengo que cambiar el signo o sea este ya no va a ser más acá este va a ser menos esto no va a ser menos ya va a ser acá más y no va a ser menos sino que va a ser más eso va a ser los nuevos signos para proceder como sumo y de eso resulta que el 5x a la cuarta positivo menos 5x a la cuarta se fue si tengo una duda si como cambió o sea dio vuelta los signos de negativo a positivo por el concepto de división si usted hace una división cualquier número 345 para dividir en en 5 como una si de cuánto va a ser acá bueno lo primero no puedo hablar tengo que hablar 34 34 de 5 y 5x 4x 7x4 28x4 30 o de cuánto va a ser 6x5 30 si no es así 6x5 30 ese 30 va acá eso es lo que va acá del producto de esto por esto esto por esto es 30 y que es lo que hago de después hago una resta 34 menos 30 4 4 4 ve que hay que es como que se canceló esto y acá me da 4 45 nueva situación 9 de 9 9x5 45 45 igual a 0 este resto me dio 0 pero acá que es lo que hice yo hice una resta para hacer esto por esto y me dio el 30 yo hice menos 5 por por el divisor y me dio todo esto bueno ahora me falta restar y restar acabo de decir que es igual a sumar es igual a sumar nada más que a este le cambio el signo o sea 34 menos 30 es 4 o sea yo juego acá suma voy a sumar pero en lugar de seguir considerando el signo este positivo este negativo este positivo que está en azul le tengo el cambio del signo este negativo este positivo este positivo hay que cambiarle el signo de abajo pero se puede hacer de las dos formas entonces o sea con suma y resta lo puede hacer de las dos formas es decir 34 menos 30 o sea 5 menos 5 5 menos 5 6 o bien o bien o bien puede proceder como suma cambiando el signo a todo de las dos formas de las dos formas está bien nada más que el apunte lo tomo así para confundirse menos porque muchas veces muchos se confunden es decir menos 1 menos menos 5 ahí se le hace el mundo porque si yo lo quiero hacer con el menos este y con el menos este le decimos menos 1 menos menos 5 y ahí dice menos 1 menos menos 5 y un bueno por menos es más el segundo es positivo no nos confundamos tanto dentro de confusiones digamos lo siguiente lo tratemos como suma y le cambiamos al signo lo que abajo le decimos menos 1 más 5 listo ponemos menos 1 más 5 es 4 4XIQ ¿se entiende? o sea didácticamente es mejor para enseñarlo y mejor para el alumno para que lo aprendan y no se confundan menos 1 más 5 es 4 entonces más 2 más 5 son más 7 y ahí estamos con el primer resultado como este 0 tiene que bajar el otro o sea más 0 X más 4 o sea tengo que bajar los dos porque este es 0 y ahora me tengo que concentrar el 4X al cubo nueva situación 4X al cubo para dividir el menos X al cubo ¿cuánto es el resultado? ¿cuánto es el resultado? o sea esto sería 4 menos 4 esto sería menos 4 X a la cuanta va X al cubo dividido en X al cubo 4 quedaría porque se cancelan las X correcto quedaría el menos 4 ¿por qué? 3 menos 3 3 menos 3 claro X al cubo dividido en X al cubo es X a la 3 menos 3 es X a la 0 y todo el número le va a la 0 es 1 tanto el 1 no se lo pone menos 4 por 1 sigue siendo menos 4 entonces esto quedó como menos 4 o sea que esta es la nueva situación menos 4 en la división allí menos 4 ¿sí? preguntas y vamos a multiplicar menos 4 menos por menos es más al ser más menos por menos más 4 por 1 es 4 más 4 X al cubo menos por más menos 4X cuadrado menos 4X ¿sí? eso lo he hecho un poquito más rápido y yo se entiende ahora viene el cambio de signo digo esto lo pone como menos le pongo acá más si quiero le pongo en otro color para no confundirme y digo bueno 4 menos 4 son 0 esto se fue 7 y lo tengo que sumar no voy a restar tengo que sumar tengo que repetir el signo que yo tengo allí 7 y 4 son 11 X cuadrado son más 4X porque más 4X usted no puede repetir el signo de allí yo le cambié el signo más 4 y se acabó esto sería el R de X que para nosotros lo ponen con rojo porque seamos la misma nomenclatura esto sería el resto perfecto perfecto ahí terminó la división finish más 11x cuadrado más 11x cuadrado más 4x más 4x más 11x cuadrado más 4x más bueno decimos y ahora estará bien esto que hemos hecho y bueno hagamos la prueba vamos a hacer la prueba que nos tenemos que multiplicar el el cociente por el divisor y sumarle el resto exacto vamos a eso justamente por ese compañero esto por esto sumamos el resto hacemos un producto y vamos a hacer ese producto ¿de quién? producto parcial esto por el primero y todo esto por el segundo o sea lo que tengo que hacer es el primer producto parcial de o sea después subo un poco la cámara menos x al cubo ¿sí? producto parcial ahí ¿ahí se ve? sí ahí sí está próximo menos x menos x al cubo más x cuadrado más x eso lo multiplico por menos 5x ¿se está entendiendo esto? producto parcial y dejo ese mismo número por menos 4 y dejo una vez que hago el producto de esto por esto y esto por esto los dos productos los tengo acá que sumar ¿sí? y a su vez sumar el resto y después sumar el resto entonces digo yo creo que me va a alcanzar acá veamos menos por menos es más 5x ¿a la cuánto acá? 1 más 3 4 menos 5x al cubo menos 5x al cuadrado estoy haciendo los productos de esto o de esto esto o de esto esto o de esto ¿sí? los tres productos parcial ahora vamos a multiplicar esto por el menos 4 menos por menos es más 4x al cubo ¿sí? 4x al cubo acá más 4x al cubo perdón menos 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 4x al cubo más por menos menos 4x no 4x al cubo cuadrado ya estoy sumando mal y estoy trabajando medio rapidito lo vamos a hacer bien acá a ver no me gusta cómo está quedando esto pero sí el concepto está puesto ahí ¿sí? veamos son los dos productos parciales que tenemos que encontrar si igual acá lo voy a hacer para que quede más claro el primer producto este 5 por 1 es 5 y menos por menos es más ¿cierto? 5x 3 más 1 4 el primer producto el segundo ¿cuánto sería? menos 5 al cubo ¿sí? y acá tengo que sumar 1 más 1 es 2 menos 5x al cuadrado vamos a ir de abajo menos por menos es más 4x al cubo 4x al cubo x cuadrado menos 4x cuadrado y menos 4x ¿sí? ahí tendría el primer resultado el segundo resultado para sumar en la vez que lo sumo bajo los términos semejantes están encolomados ¿sí? entonces digo esto va a 5x a la cuarta ¿cuánto da la suma esto? menos 5 más 4 y menos x al cubo ¿cuánto da la suma esta? de x cuadrado ¿cuánto da la suma de x cuadrado? menos 5 menos 4 menos 9 menos 9 y acá menos 4x y tengo esa nueva situación que sería del producto del cociente por el divisor esto por esto acá vamos a hacer el producto de esto por esto ¿sí? producto y ahora ¿qué tengo que hacer acá? y tengo que sumarle ¿quién? el resto ¿sí? me falta sumar el resto te voy a bajar un poquito la cámara porque lo vean voy a sumar el resto fíjense 11x cuadrado y me vengo acá a entrar los x cuadrados y pongo 11x cuadrado acá 11x cuadrado porque tengo que sumar más 4x más 4x más 4 ¿y qué me va a dar como resultado acá? 5x a la cuarta fíjense allá 5x a la cuarta menos x al cubo menos x al cubo más 2x cuadrado más 2x cuadrado menos 9 más 11 más 2 menos 4 más 4 son 0 más 0x más 4 esto sería para nosotros el p de x si eso nos da el p de x quiere decir que la división está correcta está bien esta es la prueba o podemos decir la verificación que lo mismo verificación la verificación o sea que si ustedes van al examen y dicen bueno y ahí se la división estará bien estará mal y bueno hagamos la verificación en muchas situaciones a ustedes se la van a dar por ejemplo hasta cuando entran el primer año hay muchas cosas que tienen la prueba una forma de verificar los resultados vas a decir lo que yo hice está bien o está mal y y esta por ejemplo esta prueba de la división es una de ellas ¿cierto? para saber si lo que está hecho está bien o está mal verifiquen saco la foto ¿se entiende chicos? preguntas a ver voy a sentar un ratito si ahí tienen la foto les pasé mientras tanto cargo un poquito del marcador para que sigamos y cualquier pregunta escucho si necesitan alguna nueva explicación si hay algo que no ha quedado claro me lo dice siempre siempre hay algo que por ahí no lo entendemos bien ¿no es cierto? y bueno ya que tengo en el pizarrón los números y las lo puedo repetir se lo puedo explicar de nuevo a alguien que no lo haya entendido yo quisiera que repita una vez más bueno a partir de de la división esta que que hicimos acá que es 4x al cubo sí x al cubo bueno lo voy a repetir de vuelta a todo así por las dudas a alguien le haya quedado dudas más ahí está con la cámara bien de todos modos yense yense por lo que yo les acabo de de enviar en la foto ¿sí? bien dividendo división primer concepto lo que tengo que saber es que tengo que completar el dividendo ¿sí? en orden decreciente 4x3x2x1x0 esa situación tiene que estar ahí hay muchos que no completan muchos que no completan y no sacan bien el resultado por eso yo lo lo vuelvo a repetir tiene que completar el dividendo ¿sí? por acá tenemos 5 chat ya los vamos a leer ¿de qué nos sirve esto en la vida real? sí muchos empiezan a preguntar y dicen ¿y esto para qué me va a servir a mí? sí es la gran pregunta ¿no? bueno el que no sabe multiplicar dividir o en la parte de polinomio sí en la vida real bueno en la vida real hay muchas cosas que están hechas en base a los polinomios que estos sirven como puente para aprender otra cosa que es aplicación práctica real ¿sí? dice ¿para qué estoy aprendiendo a multiplicar a dividir y es que me sirve en la vida real y para hacer un higiene hay que saber multiplicar dividir y esto es muy básico para hacer los cálculos para calcular una viga un encadenado ¿sí? un volumen te van a dar te van a decir bueno tienes esta superficie sobre esta superficie tienes que construir tal edificio bueno tienes que empezar tomando medidas y uno empieza a tomar medidas ¿qué va a ir con la calculadora o va a sacar el celular? vos sos un profesional no te sabes las tablas no pasemos vergüenza ¿sí? como profesionales tenemos que saber sumar esta multiplicación y tenemos que ser rápidos en eso ustedes están formando para ser un futuro profesional y hay muchas medidas en longitud que las van a ver en física muchas cosas que son en plano en dos dimensiones y muchas cosas que ustedes van a ver ya en autocad los que aprenden en autocad están en la tercera hasta en la cuarta generación en la quinta generación es como los celulares ya uno ve en distintas perspectivas tantas cosas y para eso tenemos que saber perspectivas unidades de medida todo esto que es básico porque dice ciclo básico de la ingeniería y porque todas las ingenierías tienen el mismo ciclo básico civil electromecánica electrónica tienen el mismo ciclo básico que tienen física matemática química y ágil cuatro materias que son básicas por eso dicen son básicas para las cuartas ingenierías es básico que el ingeniero tiene que saber esto como base si no tiene la base bien fuerte en esto en análisis matemático en física en álgebra y en química si no la tienen la base bien sólida en tercero y cuarto donde ya ustedes hagan aplicación de circuito ya empiezan a hacer cálculos de civil en edificio si no tienen la base bien pues no van a poder resolver ejercicios que son de aplicación práctica real en la vida de la ingeniería ahí si van en la orientación práctica real van a hacer cálculos de puentes caminos por su paseo a la calle pero tienen que tener todo esto de básico porque la resolución de las ejercitaciones prácticas para eso necesitan de esto que es básico del conocimiento de ustedes cuarto y química tercero y cuarto año de la ingeniería y ya en quinto año dice bueno vamos a hacer visita de obra ya van in situ al lugar a la fábrica a la empresa va a ir a ver un edificio bueno acá están los esto es lo real acá ya estamos en quinto año ya están en las obras ya están en el lugar donde van a trabajar se van a desenvolver ahí ya van a poner en práctica real lo que han aprendido en tercero y cuarto año quinto año ya es específico y van a tener que hacer un proyecto final relacionado con eso un cálculo de ingeniero electromecánico de la parte electromecánica un electrónico para una plaqueta con circuito con diodos capacitores resistencia en fin todo lo que tiene que ver con el área de cada uno ¿si? pero vamos con esto que es básico que lo que tenemos que saber por lo menos en el cursillo para saber las cuatro materias que son básicas del primer año y esto tiene que ver justamente con los cálculos matemáticos y vamos por lo básico básico que tenemos que saber a prioridad multiplicar fácilmente no entrar a multiplicar con las calculadoras las tablas las tenemos que saber ¿y qué tengo que concentrarme? en la primera y en la primera en el primer monomio y en el primer monomio del divisor y en el primero del dividendo 5x a la cuarta para dividir el menos x al 1 eso es lo que pongo acá en los cálculos auxiliares y yo digo para hacer la división esta por ahí mucho lo hacen de memoria esto y esto no hace falta hacer lo que se pueden hacer de memoria está bien 5 dividido en 1 es 5 y acá 4 menos 3 es 1 acá quedamos menos 5x y es el primer valor de mi conciencia multiplico por los 3 términos del divisor y obtengo esta nueva situación acá en el dividendo resto que procede con una suma cambiado de signo y obtengo este nuevo resultado con este nuevo resultado que yo tengo acá tengo que operar de la misma forma o sea de la misma forma que hacemos en la primera parte como hacemos una división me vuelvo a concentrar en el primer término acá y el primer término acá hago 5x al cubo dividido el menos x al cubo y lo saco acá perdón 4x al cubo dividido el menos x al cubo es menos 4 ese va a ser el nuevo valor de mi conciente menos 4 multiplico por los 3 términos acá y obtengo esta nueva situación resto que vale a sumar cambiando el signo lo que está en rojo y obtengo el resultado final porque aún tengo más para bajar si no tengo más para bajar tengo mi resultado final hasta ahí estamos bien con la división preguntas no hay profe el 5 el 5x y al menos 5x se cancela y después se cancela los 2 4x por eso no le escribe en el resultado ¿a dónde me está diciendo? acá allí va ahí no no primero profe el 5x elevado a 4 menos 5 a se cancela eso eso es cero se canceló al igual que acá acá ha quedado 0x a la cuarta más 0x al cubo más entonces eso se canceló bien alguna otra pregunta que tengan de esta división ¿sí? eso se canceló por el cero y el cero ya no se lo ponen es como no ponerlo los mismos acá acá se canceló cero no ponerlo lo mismo que cero después hago lo que es el divisor por el coseno esto por esto lo saqué en forma particular y a la derecha como lo podrán ver ¿sí? ahí lo saqué particularmente y digo bueno acá tengo el divisor el divisor multiplicado por menos 5 por este y después por el menos 4 hacemos el producto y llegamos al resultado esto por esto me da esto esto por esto me da este otro polinomio todos polinomios y una vez que hacemos el producto tenemos que sumar sumamos le sumamos el resto que tenemos de acá sumamos el resto nos tiene que dar ahí abajo en el celular me tiene que dar el polinomio en PDX o sea el polinomio del dividendo o sea esa es la prueba de la división ¿no? ¿estamos claros? hasta ahí y a ver Almen si le quedó más claro esto sí, sí de 10 bien ya cuando nos meten letra dice ya se me está confundiendo todo y bueno esto es así vale en orden de ¿cómo se dice? cada vez más complejo aumentando el orden de complejidad ¿sí? el nivel de complejidad del ejercicio lo vamos a aumentar primero aprendemos la propiedad del logaritmo aprendemos cómo se resuelve un logaritmo simple después le ponemos una fracción perfecto ya la fracción tiene otra forma de resolver y después le ponemos un exponente dice ya me he puesto una potencia ya me lo está complicando más y después le ponemos una raíz ya me he puesto un índice ya me lo ha complicado más y vamos con el orden de complejidad en aumento en aumento en aumento para que cada vez digamos la resolución vayan aprendiendo de a poquito la matemática ¿sí? y hay más ejercicios de logaritmo que son más complejos por ahí si quieren entrar a ver de pan si si no le decís ¿se entiende? así la matemática el profesor tiene que ir a poquito hablando de suma resta multiplicación división potencia erradicación logaritmación y bueno hasta ahí llegamos en el orden de aprendizaje de los números enteros fraccionarios y estamos viendo simplemente lo que son operaciones algebraicas enteras no le ponemos ningún exponente fraccionario a la a la incógnita a la variable que lo mismo porque si no ya lo estaríamos complicando más no ustedes tienen que saber hasta el orden entero del ingreso y es importante que lo aprendan y lo sepan bien suma resta multiplicación y división de expresiones algebraicas enteras ¿si chicos? bueno así son las cosas y después vienen Ruffini y Ré es que la regla de Ruffini Ruffini pone una regla para la división dice yo lo puedo hacer mejor y más rápido siempre hay alguien que compite al lado y dice bueno yo lo puedo hacer mejor y más rápido en la división siempre y cuando no me lo compliquen dice al divisor dice Ruffini ¿por qué? dice Ruffini esto bueno yo dame ese polinomio pero no me ponga en el divisor 3, 4, 5, 3 no poneme un polinomio de la forma x más menos a si vos me pones un polinomio de la forma más menos a yo te lo resuelvo en un ratito ¿y cómo hacemos esto? bueno Ruffini entonces dice pone sus restricciones dame un polinomio en q de más menos a más menos x más menos no hablé boludez entonces ¿cómo? sí digamos a ver Ruffini dice poneme ese polinomio este mismo polinomio pero acá en el divisor no me lo compliqué haceme de la forma x más menos a acá poneme acá acá dice y yo lo resuelvo más rápido de la forma x más menos a ¿y qué significa eso para Ruffini? y Ruffini dice bueno poneme acá x más 3 este a es un número ¿sí? x más 3 x más 2 x más 5 ponemos que x más 2 o x menos 2 bueno pongamos x más 2 si no le da un polinomio donde el divisor si usted me da un polinomio el divisor es de la forma x más menos a x más 2 x menos x menos 5 cualquier número a la derecha fraccionar inclusive siempre cuando la x sea positiva acá dice y no tenga ningún factor que lo acompañe a esa x o sea no haya un menos 5 es no nada nada acá no quiero nada dice y yo te lo resuelvo sí y así que pone Ruffini dice bajo esa condición yo puedo aplicar la regla de Ruffini se llama regla de quien la inventó si vemos Ruffini y resto y terminamos con la clase escucho las dudas bien vamos Ruffini dice 8x a la cuarta por ejemplo está en este polinomio con el TPD 8x a la cuarta está en el libro menos x cuadrado está resuelto más x a la cuarta x cuadrado no x es x al cubo más 0x obviamente está completo como tiene que ser para dividir en x menos 2 primero lo hacemos la tradicional dice la tradicional como se lo es tradicionalmente en la división hay que ordenar profe esto ya está ordenado sí porque hemos aumentado en 0 acá en el libro ya está ordenado eso lo primero que tenemos que hacer es completarlo bien ahora nos tenemos concentrado en el primero y en el primero y hacemos esto abajo esto es lo primero que tenemos que hacer en el costadito o pensarlo dividido en x ¿cuánto me va a dar eso? obviamente si es una división acá me va a dar de 8x a la cuarta ¿cuánto da eso? 8x al cubo sería al cubo ¿sí? porque es 4 menos 1 chicos ¿sí? este bien entonces me va a dar casi el 8x a la cuarta porque siempre el primero se tiene que cancelar siempre profe el el x menos 2 ¿de dónde sale? x menos 2 ¿esto? sí ese x menos 2 esa es la condición que te da o sea este p de x para dividir en el cubo de x esto es p de x que es el polinomio del dividendo y esto le voy a dar yo el divisor yo le voy a decir dividame p de x todo este dividame es lo mismo que la maestra de la prima dice a ver haga la división chico haga la división 345 dividido ¿sí? dividido en 63 eso es el planteamiento del ejercicio ustedes no lo ponen ni inventan ni nada eso lo da el docente el profesor eso es la condición del ejercicio viene ah viene entre los vienen impuestos para que se pueda hacer para que se pueda hacer la división porque lo como lo puede dividir en 63 lo puede dividir bueno dígame en cuánto quiere que se lo divida al polinomio bueno yo le estoy diciendo dividame en x menos 2 ¿sí? ahí ya entendí entonces yo le digo dividamelo en x perfecto yo se lo dividí en x menos 2 prof bueno 8 dividido en eso ¿y qué es lo que ha quedado? más por menos acá menos 8 por 2 16 x al cubo ¿sí? ahí tiene el micrófono abierto ahí esto se canceló a esto le cambia el signo ya tiene que ser automático esto ya le cambio el signo abajo y digo menos 1 más 16 ¿cuánto es menos 1 más 16? es más 15 x al cubo y bajo x cuadrado estamos dividiendo y ya estamos siguiendo toda la metodología paso a paso porque se hace una división nada más que acompañada de una variable ¿sí? me vuelvo a concentrar en el primero de acá y en el primero de acá 15 x al cubo dijo 15 x al cubo para dividir en x y bueno entonces son 15 x al cuadrado nuevo resultado positivo o sin positivo más 15 x al cuadrado perfecto perfecto ya sé que acá me va a dar 15 x al cubo y tengo más por menos menos 15 por 2 30 x al cuadrado automáticamente yo digo este pasa a ser negativo y este pasa a ser positivo esto se fue más 1 más 30 más 31 x al cuadrado más 0x más 2 el 0 lo bajo para ver más 2 ¿sí? ahora digo 31 x al cuadrado 31 x al cuadrado sobre x esto me va a dar 31 x porque 2 menos 1 es 1 entonces positivo o sí positivo más 31 x para que me dé 31 x al cuadrado se pueda simplificar y 31 por 2 2 por 1 2 3 por 2 son 6 son 62 y más por menos es menos 62 x 31 por 32 acá cambia el signo negativo acá pasa de hacer positivo esto se fue entonces quedaron 62 x y más 2 de cuánto va a ser ahora 62 x más 2 si yo divido en cuánto tengo que dividir el 62 x este 62 en x dividido en x cuánto va a dar 62 x dividido en x ¿me da? 62 x al cuadrado sin x me da 62 ¿sí? más 62 62 por x son 62 x 62 por 2 más por menos es menos ¿cuánto me da ahí? 2 por 2 son 4 y 6 por 2 12 cambio el signo menos más esto se fue más 2 más 124 ¿cuánto quedaron? 126 ¿sí? sería eso sería el el resto de toda la división ¿lo ven bien ahí con la cámara? ¿no siguen? ¿ya leen? paso si se ve bien perfecto ya se ve bien quedó ¿profe? ¿por qué quedó 62 x? 62 ¿a dónde? ahí donde tiene la mano ¿acá? ¿acá? bueno acá quedó 62 x más 2 ¿cierto? sí acá es más y acá es más más 0 más 62 quedaron 62 x bajo el 2 ¿sí? bien 62 de abajo 62 x para dividir en 62 acá en x ah bien bien me olvidé la otra parte ahí va está a ver si hace un foto bueno estamos bien bueno lo que hace digo estamos haciendo la tradicional acá nosotros venimos aprendiendo ¿sí? a todo esto bueno ¿qué hace Ruffini? Ruffini acá podemos poner Ruffini Ruffini ¿sí? la regla de Ruffini da una regla para todo que son de la forma x más menos a ¿sí? donde sea es un número y ahora tres para ejercitarse acá al fondo aplicando Ruffini resuelve y yo quiero para la próxima clase que me resuelvan Ruffini de resto nos va a ejercitar un poquito en eso que están al fondo ya en los ejercicios ahí suma resta multiplicación de polinomio y división todo esto quiero que se ensayen ustedes aquí está de Ruffini para dividir ¿ver? en la ejercicio número 10 x menos 2 x más un quinto x más 1 x más 1 ¿sí? x más 2 ahí está todo eso que de Ruffini tienen divisiones convencionales ¿sí? de estas que venimos resolviendo concentracen en la división porque ahí van a aplicar suma resta y multiplicación y yo no voy a dar eso yo directamente le voy a dar división para el parcial y dice profe disculpe sí no sé si lo habrá dicho pero yo le quería preguntar cuál de las dos divisiones se iba a tomar si Ruffini o la normal las dos ah ok bien esto se realiza con el esquema de el término independiente ¿a qué le llamo al término independiente? el término independiente que aparece allá en el q de x que sería x menos 2 hace menos 2 que tenemos que hacer eso que han entendido de Ruffini ¿sí? se hace como una tablita Ruffini viene y dice se hace una tablita saca saca ve como una ¿sí? y acá de la tablita pone los coeficientes arriba pone los coeficientes 8 menos 1 más 1 menos 1 más 1 que es esto del p de x sería el polinomio dividendo 8 menos 1 más 1 0 y 2 0 y 2 ¿sí? del polinomio completo del dividendo todos sus coeficientes sin las x ¿sí? fíjense en la tablita 8 menos 1 1 0 y 2 ¿sí? 8 0 y 2 cuando bajamos el 2 acá cuando bajamos el 2 ya es para tener acá al final el 3 ¿sí? ya cuando bajamos el 2 por eso digo le ponemos otro cuadrito acá o sea que acá este lado abajo del 2 cuando bajamos el 2 vamos a tener acá lo que se llama el el red dice que Ruffini hace eso muy bien y dice bueno Aroma pone los coeficientes del dividendo y cuando bajamos el 2 va a tener el resto o sea que de ese lado abajo vamos a tener el resto ¿sí? siguiendo la regla de Ruffini esta es mi regla para sacarlo rápidamente siempre y cuando el Q de X sea de la forma X el X no está elevado a ninguna potencia es positivo y acompaña un solo número ¿sí? ahora ese número que acompaña yo le cambio el signo yo dice yo tengo X menos 2 y no voy a poner menos 2 abajo acá lo voy a poner cambiado de signo a ese menos no cambiado de signo acá con signo contrario signo positivo o sea que no le pongo nada al lado por lo tanto ese signo es positivo ¿sí? entonces lo pongo con signo positivo del divisor con signo contrario ¿cierto? ¿sí? 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 ahora bajamos el primer coeficiente del dividendo que está completo y ordenado ¿sí? lo bajamos acá como viene 8 una vez que lo bajamos lo multiplicamos por 2 8 por 2 16 Rafa esperante que van a hacer 2 ¿de dónde salió de lo que tenemos en el divisor ¿verdad? pero tiene signo menos claro cambiado cambiado de signo ah bien siempre se cambia de signo positivo pasaría negativo o solamente positivo positivo acá hubiese tenido menos 2 menos 2 luego se resta ¿no profe? esto se baja se multiplica y ahora se procede a hacer la suma algebra menos 1 más 16 menos 1 más 16 15 15 15 15 por 2 30 30 1 más 30 31 31 por 2 62 62 0 más 62 62 62 62 por 2 124 124 2 más 124 126 tremenda la fórmula si la regla de Ruffini entonces dice Ruffini perfecto esto hay que hacer multiplicaciones y suma no más dice hago multiplicaciones tratar el primer robo el cambio siempre cuando el divisor sea de esa forma cuando me acabe el divisor ya la regla no va entonces esto es nuevo 8 15 31 62 ese es el resultado 8 15 31 62 veo este polinomio este polinomio es el resultado 8 x al cubo le ponen x al cubo va a ser de un grado menor de un grado menor que el dividendo ¿de qué grado es el polinomio del dividendo? es el grado 4 porque la variable su mayor valor de exponente es 4 este es un polinomio de grado 4 si el polinomio este que va a resultar en el cociente va a ser un polinomio de un grado menor quiere decir que va a ser 8x al cubo más 15x cuadrado más 31x más 62 ese va a ser el resultado de esa división sin entrar a hacer dice Ruffini todos estos pasos podemos confundir en un signo en una multiplicación yo lo puedo hacer más rápido así y él impuso su regla pero únicamente para la forma S de Q de X es más fácil y más rápido es fácil y rápido siempre y cuando Q de X sea x más 5 x más 2 x más 3 x más 1 medio x más 10 tercios y que sea positivo y no tengas ningún número acá al frente acá no tengas ningún número acá tiene que ser éxito no tiene que acompañar ningún factor porque ahí me va a complicar la regla mi regla ya no sirve para eso y hay otro que dice bueno yo tengo un teorema que se llama el teorema del resto bueno el teorema del resto dice bueno el teorema del resto sabe cuánto es el resto dice ¿cómo sé yo cuánto es el resto? este 126 siguen a hacer todos estos pasos para recién llegar el resto 126 bueno le doy un valor numérico al polinomio ¿y cuál va a ser ese valor numérico que le doy al polinomio? y le voy a dar el valor numérico que el valor numérico con el divisor cambió de 5 o sea con este valor numérico tengo acá ¿sí? con 2 que es que yo le pongo acá para la regla del Rufin y bueno le demos al polinomio P de 2 le demos un valor numérico P de 2 cuando el polinomio vale 2 cuando X quiere decir cuando la X vale 2 o sea P de 2 ¿sí? se llama ese es el valor numérico del polinomio ¿sí? ¿qué significa darle un valor numérico? quiere decir que yo a la variable a la variable le estoy dando un valor numérico 8X a la cuarta menos esto es P de X bueno P de 2 este valor 2 le doy y si yo le he puesto ahí a la regla del Rufin cuando vale 2 y va a ser 8 por 2 a la cuarta menos 2 al cubo más 2 al cuadrado más 0 por 2 más 2 2 a la cuarta ¿cuánto es? y bueno 8 por 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 menos 2 al cubo 2 al cubo menos 8 más 2 al cuadrado 4 0 por esto va a ser 0 más 2 6 por 8 48 8 por 1 8 128 menos 8 más 4 más 2 128 más 4 más 2 136 136 no no 134 134 134 134 134 ¿cierto? 128 y 2 son 130 más 4 son 134 134 menos 8 126 126 126 126 y dice eso es el resto y si es el resto acá está y si es el resto pero eso lo teníamos acá o sea el teorema del resto pero para que me sirve dice ponerle el número ese al polinomio y me va a servir el teorema del resto para saber si lo que llega finalmente está bien si el resto es ese que yo llegué esa resolución está bien hecha y si yo te he llegado a eso eso está bien hecho porque el teorema del resto lo dice el teorema del resto ¿Sí? Bien Espero que no hayan quedado muchas dudas A veces Es suma, resta, multiplicación y división Como nosotros la sabemos En nuestra forma convencional Nada más que Aparece una variable Esa variable Hay que tenerlo en cuenta Para cada uno de los casos Digamos que esa X esté ordenada Para el caso de dividir Que esté completo y ordenadito El polinomio ¿Sí? Tenemos una forma de verificar Lo que es bueno, ¿no es cierto? Porque si no, eso es Es ventajoso Que tenemos otra forma de De comprobar Y como resulta la clase de hoy Que han quedado muchas dudas Más o menos Ahí la llevan Ninguna, profe Bueno Lo que yo les voy a pedir Que traten de resolver El ejercicio de la guía Ejercitarse ahí con el ejercicio de la guía Lo que hay en guía Y traten de estar en las clases Con el Con Daniel Que es el ayudante Que tienen Porque Es importante Porque él, bueno Va a dar también ejercicios Que posiblemente Entran parciales Que sean Que le va a resolver El ejercicio de la guía ¿Sí? Que son ejercicios Que posiblemente Entran parciales Entonces es importante Que estén Presentes Con él también Y que saquen las dudas Por ejemplo Las dudas que tienen De la parte Mía Teórica Ustedes lo pueden Echarla con él Yo digo Mira No me quedó bien claro Esta parte Es para eso Justamente El ayudante Alumnos ¿Sí? Bueno Estamos terminando Con la clase No sé si alguien Tiene algo para decir Que tenga dudas Acuérdense que el lunes La semana que viene El examen Recuperatorio Melani ¿Cuál es la duda? ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo es el examen Recuperatorio? El lunes Próximo lunes Dentro de una semana El que resolvió Todo esto Antes de que Rufini Lo Resolviera ¿Hice todo esto Por nada? ¿Esa es la pregunta? No Pasa que Rufini Melani Resuelve Pero acotadamente A una forma X Más menos A A Rufini Le han cambiado Le han puesto Un X A la cuarta Ahí en el Y no vale La regla de él Él ha puesto Sus limitaciones Siempre cuando En la división En la división Apareciera Ahí Una forma X Más menos A Ahí acota Él No es para Todas las divisiones Ahora sí Ya tenemos que ir A la convencional Y resolver En forma convencional No es que esté En vano Sino que Él Acotaba Hasta ahí Digamos Las reglas Válidas Siempre cuando Te canta En situación Sí Profe Sí Yo le quería Preguntar Porque hace rato O sea Al principio De la clase Le preguntaron Si al final Iba a tomar Unidad Dos Y luego Tres O las dos Juntas Y no sé Si la respondió Yo la respondí Diciendo Y yo interpreté Que por ahí Venía la pregunta Que vamos a terminar Con la unidad Número dos Una vez que terminemos Con la unidad Número dos Que para mí Tiene Digamos De lo que más Tienen que saber Ustedes Es Sobre Factoreo De expresiones Algebraicas Y esto Que tiene que ver Con su fin Respe y división Y Vemos todos Los tipos De factor Común En grupo Hasta el sexto Caso ¿Sí? Como que nos lleva Dos clases más Eso Y después Una ejercitación 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 Sobre eso Y yo digo Bueno Yo voy a plantear Un ejercicio Que por ejemplo Tres puntos De factoreo Uno de división Y otro de Prácticamente Hasta ahí tengo Para darme un examen De tres casos De factoreo Por ejemplo Y para no hacerles Que se pongan A estudiar tanto Yo trato De ir lo posible De que más o menos Para ustedes Les resulte más cómodo ¿Sí? O sea Llenarle las cabezas Con trigonometría A todos los casos De factorio Y división Usted va a decir Profe Muy mucho Que nos va a tomar ¿Me entienden? Yo creo que Llegado El tema Digamos De esta segunda unidad Vamos a tener que hacer Una evaluación De la segunda unidad Y dejar La tercera Y la cuarta Que funciones Relaciones Y funciones Para hacer Ahí un parcial Entre la tercera Y la cuarta O tercera Y parte De la cuarta Y después Lo que queda De la cuarta Y la quinta El otro parcial O sea Cuatro parciales Van a ser Porque trata de sacar Como todos los años ¿Sí? De la segunda Vamos a hacer uno De la tercera Y parte de la cuarta Y lo que resta De la cuarta Y la quinta Si Dios quiere Ok Gracias Profe De nada Bueno Si ya no tienen Más preguntas Chicos Yo tengo Toma la mesa De álgebra Ahorita Estamos rindiendo Chicos de álgebra Están rindiendo final Hay más de 20 Encriptos Para el rendi final Hoy Ya están en la mesa Así que me salgo Y me entro En la En la mesa Con mis compañeros Bueno profe Muchas gracias Hasta luego profe Hasta luego profe Hasta luego profe